¿Qué es el Ministerio de Educación? 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 o las denuncias de irregularidades en su gestión, para nada. Pero fue evidente que lo atacaron desde el interno de su partido, inclusive él lo denunció. Y ahora veo que se desata lo mismo. Y usted se preguntará por qué. Yo lo dije inclusive en uno de mis cortes en mi canal de YouTube, que Fulcar nunca se calentó con el presidente, nunca se calentó con Luis. Él se calentó ante la sociedad y el presidente se vio la necesidad de removerlo. Pero el presidente ha sido totalmente agradecido con Fulcar por lo que significó en su campaña y en su ascenso al poder en el 2020. Tanto así, que fíjate como tú acabas de esbozar, que él lo protegió cuando lo saca del Ministerio de Educación y lo nombra ministro sin cartera. Ahora bien, el presidente fue más osado para mí. Y esto es una reivindicación de la importancia electoral que tiene Fulcar ante los ojos del presidente Luis Aminaguer. Porque fue tan osado el presidente de mencionarlo y reivindicarlo en cierta manera en su discurso presidencial. Recuerda que él, cuando habla de educación, obvió la gestión actual de Ángel Hernández y destaca como logro. ¿Verdad? El tema, por ejemplo, de la docencia del año virtual, del famoso año virtual con toda su sombra, destacó eso. Destacó la implementación tecnológica precisamente de los equipos tecnológicos que se distribuyeron para poder, en una situación tan complicada que tenía la República Dominicana y el mundo, seguir de alguna manera con la docencia. Entonces, al presidente decir eso, en la etapa final de su cuatrenio, en su última rendición de cuentas como presidente, lo que me da a mí un mensaje es el reposicionamiento y el empoderamiento que está dando Luis con esto a Fulcar. Que esto es un mensaje, escuchen cómo se maneja la política, por eso digo que todo lo que se hace o se decide en torno a un presidente, más que está en reelección, y por eso criticaba lo del discurso, ¿no? Los términos, para no enfracarlo en esa discusión otra vez. Todo eso se cuida y debe cuidarse porque es estratégico. El hecho de que él mencionara eso, de educación, no es fortuito. Para mí es un mensaje directo a la dirigencia de su partido para que vean las ponderaciones que tiene Luis sobre Fulcar. ¿Para qué? Para restaurar la autoridad de Fulcar dentro que él la tiene, en cierto medida, con su liderazgo, pero ante los demás dirigentes dentro de su partido, por el rol preponderante que Luis necesita que Fulcar tenga ahora en su reelección. Porque ya no estamos en ñeñeñe de que si lo hizo bien mencionar, no estamos en campaña. Son 80 días que es una batalla campal electoral donde el presidente sí o sí quiere reelegirse. Entonces, en este contexto, ¿Fulcar suma o resta? Suma. Le suma a Luis. No importa lo escala, le suma a Luis electoralmente. Él no lo nombrará jefe de campaña, no lo volverá a nombrar ministro ahora, cuando viene a ver el contenido que ven, lo pone otra vez ahí. Pero, para mí, es indiscutible que Fulcar Luis lo necesita, ahora, y más producto de lo que estamos viendo. Hay un enfrentamiento directo, evidente, entre Carolina y Luis, entre Carolina, perdón, y David, ahora mismo, por el tema de la nominación presidencial de cara al 28. Pero ya están saliendo los nombres, el de Yayo, el de Guido, otra vez, ya están saliendo. O sea, que ya se están moviendo esos equipos, y el presidente no puede confiar en esos equipos que tienen sus intereses particulares. ¿Debe confiar en cuál? En su equipo, que le asegure su reelección presidencial, y ahí entra... Un hombre de confianza. Un hombre de confianza. Un hombre de confianza, y ahí entra entonces Fulcar. Por eso el presidente lo menciona en su discurso, para reivindicarlo, para posicionarlo con autoridad en la fila de su partido en términos electorales. Pero, como dices, públicamente no le conviene ahora. Pública en la imagen del escándalo y todo lo que... En el Estado, en el Estado. No, pero ya tiene... No te me quedes cerca, o sea, estás ahí, pero la imagen que tengo que dar... No, pero fíjate, fíjate que en el peor momento reputacional de Fulcar, el presidente... Sí, no, lo premia, lo premia. Lo hizo Milito. Lo premia, lo premia. Y ahora lo va a tener cerca. Porque hay una lealtad entre ellos dos, pero con una reelección a menos de dos meses... No, es que ya... Yo lo veo... Mira la experiencia municipal. O sea, este pueblo dominicano habló. Para mí, las elecciones municipales hablaron más de lo que la gente entiende. No fue el hecho de que uno perdió al otro, tuvo más votos. Eso ahí no fue lo que habló. El pueblo habló de la forma en que elige. Ya a este pueblo está harto, no le interesa el tema político, para ellos son todos iguales. Y aquí dijeron ya que no le importa quién haga promesa, quién funcione y quién no, él cree de su cuarto, por eso que ellos van a votar. Y por eso yo pienso, siento que la abogación se está replegando, se replegó en las municipales para venir con cuarto en las presidenciales. Y el gobierno va a salir con cuarto en las presidenciales. Y la gente no va a votar por convicción, se está yendo mal. La gente ese día no sé qué es lo que hace, como que el cerebro se le voltea. Dice, bueno, a mí no me importa que en estos cuatro años la cosa esté cara o que venga más barata o que fulano robó más o robó menos. No, ya eso no me importa. A mí lo que me importa es quién me va a dar más del que yo vaya a apoyar. Inclusive, yo conozco gente que estaba decidida, por ejemplo, con lo blanco, perremedita, con lo blanco, decidida. Yo voy a votar blanco porque este es mi gobierno. Y estaba Santander Suárez esperando la logística para ir a votar. Escucha bien. Estaba decidido. Con la convicción de que iba a votar por blanco, pero esperaba. Entonces, lo que yo vi en esas municipales es que la gente ya sabe por quién va a votar. Y como quiera va a coger su cuarto. Entonces, ellos dicen, bueno, yo voy a votar, el que va a votar morado, yo voy a votar morado, pero tiene que darme mi logística. Si no, me quedo en mi casa. Así es que están. O sea, la gente ya decide por qué va a votar, pero también dice, voy a coger mi cuarto. Y si yo voy a votar blanco y no me dan mi cuarto, no voto. Si voy a votar morado y no me dan mi cuarto, no voto. Y si voy a votar verde y no me dan mi cuarto, no voto. Entonces, yo vi ese nivel de, ¿cómo diría? No de convicción, sino de podredumbre. De podredumbre, de pobreza mental en el pueblo dominicano, lamentablemente. Bien, mira. ¿Tú me puedes decir que los políticos hicieron eso? Sí, pero la sociedad también está podrida. Roberto Fulcar es un sinvergüenza. ¿Cómo así? Es un sinvergüenza y además un tremendo lambón. De verdad, o sea, porque vamos, tomándole la palabra a Roberto Fulcar, tomándole la palabra a él, de que él no hizo nada indebido en el Ministerio de Educación, y lo que hizo fue trabajar día y noche para que esa institución funcionara como todos los electores. Queremos que funcione lo que pagamos impuestos en este país. Y lo que se le hizo a él fue una canallada y que el presidente de la República se hizo eco de eso y lo destituyó. Lo destituyó. Lo movió. Lo protegió. ¿Cómo es que el presidente de la República le paga a un hombre así, un hombre que lo llevó al poder, que se fajó 24-7 en la campaña y que llegó al Ministerio de Educación e hizo una gestión, un hito en la gestión del Ministerio Público? Estoy tomando las palabras del mismo Fulcar. Sí, sí. Entonces, ¿cómo es que el presidente le paga así? Y aún así, el presidente pagándolo de esa forma, este señor, Roberto Fulcar, viene hablando y sigue hablando maravillas de su presidente y le sigue cayendo atrás y poniéndose la orden y rogándole que por favor lo ponga en la campaña. Es político. Es un sinvergüenza. ¿Es político? Ah, es político. No, porque la decisión fue política. Es político. No fue personal. Entonces, lo que está diciendo Fulcar es que la decisión del presidente moverlo del Ministerio de Educación es una decisión política. ¿Es un sinvergüenza sí o no? Porque por eso no. Sí, no es un sinvergüenza. Por eso no. Iván Ruiz, con Iván Ruiz en la entrevista, dijo, no, yo no sé por qué me está pasando esto, por qué me hicieron esto. Así lo dijo. No, 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 yo lo que digo es... Pero Iván Ruiz... Yo me voy es en el análisis que hace Maracayo del hecho, por ejemplo, de que el presidente lo mueva del Ministerio de Educación y lo ponga como ministro sin cartera y ponga a otra gente por todo el escándalo. Evidentemente ahí, con el tiempo que duró ese escándalo, fue lo consensuado, hablado y coordinado con el propio Fulcar. Y Fulcar, que es político, sabe lo que implica esa campaña que él tenía en contra, independientemente de que lo que él hizo fue... O sea, los escándalos están ahí. O sea, que quede claro, yo no estoy definido a Fulcar en su haber político. Los escándalos están ahí y yo creo que son todos los escándalos que salieron, la mayoría de los que salieron. Ahora bien, lo que fue evidente es que también se le armó una campaña atrás a él. Y él la identificó dentro del partido. Y si yo lo vi, y Fulcar evidentemente lo vio, el presidente también lo vio. Entonces, al final, ¿qué pesa? El presidente de la República, y Fulcar lo sabe porque fue su jefe de campaña, tiene que tomar decisiones políticamente inteligentes. ¿Qué le han meritado políticamente? Bueno, Fulcar, Fulcar sabe, bueno, para el presidente, con esta campaña que tengo en contra, con este descrédito que me han montado en los medios de comunicación y con mi cosita que he hecho, que han adjudicado eso, ¿verdad? Al presidente no le conviene mantenerme aquí. Yo lo sé que no le conviene. ¿Cómo vamos a resolver esto, presidente? Coño, ¿qué hacemos? No, muévame. Déjenme irme a poner la bariátrica. Ya, y me puse mal, y me fui, y usted pone otro ministro. Y ahí se enfría eso. Lo sabe Luis y lo sabe Fulcar. Fue una decisión política, inteligencia política. Eso no convierte a Fulcar en un sinvergüenza. Es un sinvergüenza político. ¿Por qué? Porque lo que tú acabas de narrar es una sinvergüencería. No. ¿Política? Bueno, pues es una sinvergüenza. No, es una estrategia política. Estratégica política dominicana de sinvergüencería. No, y fue una sinvergüencería, por ejemplo, poner a Pálici al presidente del PRM. ¿Tú sabiendo que él no es el líder del PRM? ¿Eso es estrategia política? ¿Tiene que ver? ¿Qué estamos hablando? Estrategia política, mi hermano. Estamos hablando de actos de corrupción, actos de corrupción que nunca se aclararon en el Ministerio de Educación. Pero que eso es otra cosa. Eso. Usted está manipulando, Maracay. Ah, pero estoy manipulando. No, claro, porque usted, usted adjudicó la sinvergüencería de Fulcar por otra cosa, por decidir seguir con el presidente que le está lambiendo, dijiste tú, no por los escándulos de corrupción. Es otra cosa. Si usted me dice, a mí, yo lo detutuí por los escándalos de corrupción y aún así él estaba lambiéndome de otra cosa. Ahora, el presidente no lo quitó por eso. Y es lo que estoy diciendo aquí. Pero, ok, lo quitaría por lo que tú dices. Políticamente, ¿por qué no le comieron el escándalo? Pero, pero la imagen de Fulcar a nivel, a nivel nacional, ¿cómo queda? Bueno, el presidente lo quitó por el escándalo de corrupción. Por corrupto. Punto. Eso no se lo despinta a nadie. Y fue por eso. Realmente fue por eso. Realmente fue por eso porque no quería que el escándalo de corrupción le se aplicara al presidente y lo quitó. Pero, presidente, yo soy inocente. Yo he dado la vida aquí. Mira, está enfermo todo y está trabajando tanto aquí. ¿Cómo usted me hace eso? Vamos a aclarar esto, presidente. Yo, mire, yo tengo toda la prueba aquí. Yo tengo todos los datos. Esto es una falsa calumnia. Vamos, vamos, defienda, señor presidente, su gestión en el Ministerio de Educación que es su gestión también. Vamos a enfrentar, vamos a decir la verdad al pueblo dominicano. está quitado. Así lo quitó. Esa es tu narrativa. Yo no puedo confiar en una persona así, en una persona que se sepa inocente y que se vea traicionado por una persona que le debe tanto como presidente de la República y que la respuesta sea andarle atrás, andarle atrás. No puedo confiar en una persona así para ningún cargo público. No, te entiendo, yo te entiendo, yo te entiendo. Vamos. Señor, este es La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, El Charro Bachatero, Fernando González, Edwin Cruz. Suscríbanse, activen campanita, comenten y denle a me gusta. Gracias.